Hola Cachirulo Antes de ver nuestros videos Suscríbete al canal Y activa la campana Y gana un iPhone a los 100k Mira que yo la vi por ahí con un juzil Con un juzil, en serio ¿Usted se acuerda de la reina Fabio? Sí, claro ¿Ella era de dónde? Yo no sé No se moja, es que se moja ¿Ah? ¿Te le encanta mojar? Ve, Fabio, ve Pilo Boston ¿Viste a la reina también? ¿Quién era la reina? Era la nueve de Fabio Fabio, ¿usted fue todo el tiempo yo con ella? Fabio Fabio, ¿dónde usted vio con ella? ¿Por qué vio en su casa Fabio? La reina de su casa ¿Machorra? 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 ¿Así? Sí, machorra ¿Para tanto de cuchillo? Fabio, ¿verdad o qué es verdad? Fabio, ¿verdad o qué es verdad? En dos, dos, cuatro, seis Hace algo que ha dado un momento También he pedido y yo no he... Claro, está desesperado Fabio, ¿va a tomar leche? Claro, si hay Sí, ahí toca, ¿no? Espere que la perra así eche ¿Por qué no le chupas a esa perra Fabio? ¿Por qué no le chupas a esa perra Fabio? ¿Por qué no le chupas a esa perra Fabio? ¿Por qué no le chupas a la hijueputa, tonto, malparido? La perra está buscando lo que no se le ha perdido Siente Fabio, siente Porque tome leche Fabio, Fabio 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 Venga, Fabio No, no toques cosas sucias, vea Fabio, bote eso Venga, le voy el leche, venga Bote eso Fabio Déjalo por ahí Haga caso, siente acá Haga caso como un niño Tome leche como un gatito Toma leche con cuquita ¿Ya le gusta la cuquita? Le gusta la cuquita Le gusta la cuquita Esa es la galleta que nos trajo don Alfredo Nosotros economizamos Esa es la galleta que nos trajo don Alfredo Sí ¿Tú también vas a tomar? Claro, que yo un poquita, ¿ok? No, pues déjalo por aquí La papá ya tiene Y para ti, leche Ahí hay Se ríe, ¿no, Fabio? Está buena, ¿no, Fabio? ¿Le gusta? Claro Es pura leche de chiva Pura leche de cabra Bueno, lo mismo Cabra de chiva ¿Cabra de chiva? No El gato tomando leche O sea que los gatos le dan leche, ¿no? ¿Sí, no? Por lo que le dan Impacto ¿Y qué te la carga? Ay Dame mama Un gato no puede tomar tanta gaseosa, ¿uh? El gato Es malo. Es mala la gaseosa. Le da diabetes. Le da azúcar en la sangre. Le da azúcar en la sangre. Le da azúcar en la sangre. Sí, porque tengo botes, yo te estoy por ahí son de él. ¿Ah, sí? Y litros, sí. Ah, sí. No puedes tomar tanto eso. Yo, gato, la gaseosa es mala. Le da azúcar en la sangre. Se muere. Nosotros no sabemos qué es tomar una gaseosa. Cuando una persona le da diabetes y se hace una herida, se le da una. Se sigue la tonga. ¿Y es qué? Se sigue. 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 no se le sabe nunca la idea hasta que empiecen a amputarle algo ¿qué es tu jabio? ¿sabes cierto? ¿tu jabito es cierto que usted ya se está bañando? no, dame más así no se bañen no se importa a la gente, ¿no es oye? así es, ¿no es oye? ¿no es oye? ¿no es oye? ¿no es oye? está bien scrupuloso ¿y ahora sí puede bailar? ¿cierto? ¿yo me voy a dar un pedacito de pan? mami, ay de eso comiendo tanto es pura harina un bulto de triple 15 es que es y abonar todas las tierras usted puede sembrar esa encima de una piedra con abono es más, no necesita ni tierra necesita esa agua nomás Javito es muy, muy muy acomedido si toca, ¿no Javio? claro jugueteras, gallenas con las patas en el reno Javio, ese muchacho ese muchacho, ya que le quemó la ropa que es que ahora venía dijo que venga, para darle nada a cabeza que es que venía que usted le echara un madrazo lo lava bien ladito con yo ya trae semillite de mí vamos a poner eso verdecito de planta cebolla, zanahoria, lechuga, cilantro que ríe tanto Gato, Gato de la pasa riendo y cuando hay que meter ahí pero todo lo va a sembrar ahí voy a sembrar voy a sembrar tabaco todo lo va a sembrar todo lo va a sembrar una mata de tabaco también hay que sembrar el tabaco es una mata claro, el tabaco le ayuda a controlar todas esas enfermedades de ahí flores, flores, flores jardines o sea, todo esto hay que meterle esa flor de muerto porque es que ahuyenta todo lo que es la mala energía de Javio pero esa flor de muerto huele muy feo ay niña pues por eso es que es un insecticida es un insecticida don Fabio, usted conoce la canabalía? no pues puch deberíamos comprar maticas vamos, vamos allí a grabar los tarros y la tierra? ay yo te que le regalo esto pero no tenemos plata ¿tarros a dónde? ¿qué tarros que va a venir a hablar? tarros de gaseosa ¿y dónde debería traer? ¿dónde debería traer? Rosamérica, vos vas allí a reciclar y encontrar bultos tras de bultos de tarros pero ellos no te van a regalar y lógico que no me van a regalar ¿quién te ha regalado nada? pues para esa gracia pues vaya vaya encargue de arriba que hay fiesta y traen todos los tarros ¿a dónde? ¿a dónde? pues arriba hay fiesta y ellos en esas fiestas saben pero cerros de esos botes de esos tarros claro ¿quién va a andar en esas fiestas? me va a ganar de quedarme ahí ay llegamos a Javio no, aquí te acompaño echame un pasito Javio andy yo, yo, yo usted que aquí ya acompaña a mí no, usted lo acompaña mejor sí, usted lo acompaña para que no hay que emborracharse yo el lunes sí me voy a ir vamos ay, espárteme sí ¿qué lo dirá Jemme? no, mire que no se va a morir el sancucho a la siguiente ay, jemme eso, esas cebollas se pueden sembrar ahí una mata o sea que se siembran de tres, ¿no? no pero en esa no en esto por eso porque ya redondea y lleno ahí puede ser eso hay que adecuarlo más bonito ahí también mire, allí en ese también en ese cosa también puede ser cebolla para zanahorias con tubérculos niño aprenda no, es que los tubérculos crecen muy grandes entonces necesitan expandirse ahora sí necesitamos la tierra vino así vamos la tierra suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos